Bien, tenemos ya varias sesiones, varios días, hablando sobre fenómenos periódicos. Fenómenos periódicos. Dentro de eso hemos observado que entre los últimos tiempos tenemos los movimientos repetitivos, incluso en el movimiento lineal cuando la distancia que se recorre en unidad de tiempo es la misma. Un metro en un segundo, otro metro en otro segundo, otro metro en otro segundo. Entonces el movimiento reptilíneo uniforme podría ser un fenómeno periódico. Porque lo estamos definiendo como, vamos a ponerle número de metros, de unidades internacionales, entre unidad de tiempo. Y eso coincide con la unidad fundamental de cualquier fenómeno periódico. ¿Cuál es la unidad fundamental de cualquier fenómeno periódico? El Hertz. Y el Hertz se define como, vamos a decir, n entre tiempo, número de veces entre tiempo. Número de metros recorridos, siempre constantes, por ejemplo, o de unidad de tiempo. Podríamos entonces entender el movimiento reptilíneo uniforme como una variante de un fenómeno periódico. No es tan evidente, es más evidente el movimiento reptilíneo. En el movimiento circular, el movimiento circular uniforme, cuando un objeto rueda de manera uniforme, necesita un número constante de vueltas entre unidad de tiempo. Incluso eso en mecánica, en ingeniería, le llaman revoluciones. Entonces, la unidad de pariódico sea revoluciones o vueltas entre unidad de tiempo, segundo. Sin embargo, el mundo suele manejar como, ¿cómo se determina la, cómo funciona un motor, un motor en una variante? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Es decir, es la variante. Sería cada 60 segundos, ¿cuántas revoluciones da? Les llaman RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. En realidad, no es una multiplicación, no es por, sino que sería una división. ¿Cuántas revoluciones, cuántas vueltas entre unidad de tiempo? Como ya vemos, esta vez son ingenieros, o no reconocen la física, o no saben física, aunque la usan, ¿quién sabe cuánto? La usan, y pues todos los motores pueden funcionar de esta manera. En el instrumento que usamos para medir, en un metro que hay un uniforme en la relación, la longitud-tiempo sería un velocímetro. Nos mide los metros recorridos entre la relación distancia-tiempo, la cual es velocidad, pues se llama velocímetro. ¿Cómo se llama el que mide RPM? Sería un medidor de vueltas con el tiempo, de velocidad de vueltas, un voltímetro, ¿no? Se le llama tacómetro. No sé por qué, porque no sé si mide junto de tacos o cómo me lo ponía aquí. Pero así le llama, ese taco. Finalmente, el movimiento circular uniforme es fenómeno periódico. Ese sería un movimiento periódico casi estacionario, no se mueve. Pero cuando el objeto rotante se desplaza, vimos que puede regular a otro fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno ondulatorio o de ondas? Vamos a llamar. Aunque vemos que hay ondas estacionarias, esas que suben y bajan, o ascienden y descienden, sin desplazarse. De hecho, fíjense bien, cuando la luz esté frente a un cuerpo de agua, puede ser una quina, puede ser un largo, puede ser una playa. Bueno, en la parte del agua, en la playa, en la parte del agua, en la parte del agua no van a ver nada. Preocupense si hay ondas en la arena, entonces no hay para dónde pasar. Fíjense bien, cuando hay algún objeto flotando sobre el agua y hay ondas sobre ella, el objeto se desplaza. Frecuentemente, nada más sube y baja. Lo que nos hace evidente que las ondas, al menos en ese tipo de sustancias o materiales llamados líquidos, cuando se producen son estacionales. Son ondas estacionales, porque no provocan el desplazamiento de los objetos en ella. Aunque aparentemente se desplazan. Lo que se desplaza es el cambio de la amplitud de la onda en diferentes posiciones conforme una onda estacional asciende. y quizás hasta sin pierde. Digamos que esta altura que estaba aquí pasó aparentemente a esta nueva posición, y luego aparentemente a esta nueva posición. lo que nos hace que tengamos la sensación de que la onda se está desplazando. Esa es una noción óptica. Nuestro cerebro está interpretando que la onda se está desplazando. Sin embargo, en este caso, no se desplaza en el caso de las ondas estacionales, como suelen ser las que se roban en el cuerpo. Sin embargo, es imposible encontrar ondas que se desplasten. Vimos en este caso que las ondas pueden ser dos tipos. Las ondas transversales. ¿Y cuál es? Las transdisciplinarias. En todas se ve, no importa si son transversales o longitudinales, si son estacionarias o viajeras, las transversales o viajeras, por la posición en la cual se da el fenómeno onduratorio, en un espacio, vamos a llamarlo dimensional, tenemos que abrir también los grupos de ondas. Ahorita las que mencionamos, las estacionarias y las viajeras. No importa si son estacionarias o viajeras, todas presentan posibilidades de estacionarias, transversales o longitudinales. Todos estos fenómenos, el movimiento del uniforme, el movimiento del uniforme, y los números onduratorios, todos van a tener una cantidad, especial el número de veces. Entonces, tendríamos otros variantes, no sé si, los movimientos oscilatorios, como el péndulo, también es un fenómeno periódico. Entonces, el movimiento rectilíneo, el circular, el movimiento oscilatorio de péndulos, puede ser el péndulo tradicional, el péndulo invertido, o incluso péndulos horizontales. Y las ondas, todos pueden ser medidos, en el número de veces que se repite el fenómeno, de la distancia que recorre, de las vueltas que da, las veces que oscila, o cuántas veces sube y baja que la unidad detiene. Sea estacionaria, o sea viajera. Y la unidad, entonces, es la frecuencia. Recordemos que la unidad que nos mide todos los fenómenos o los periódicos, es la frecuencia. Esas son las características de los fenómenos periódicos. Pero, ¿cuáles son las propiedades, los cambios que puede tener un fenómeno periódico? Bueno, vimos que podría, una forma para identificar que algo es un fenómeno periódico, por lo tanto, es un fenómeno ondulatorio, es que presione estas propiedades. Y vimos algunas de ellas, las mencionamos, y las vimos, o las escuchamos. de hecho, escuchamos parte del sonido porque viaja. Las ondas acústicas, las cuales son longitudinales, viajan, se desplazan. O quizá, el fenómeno ondulatorio se va transmitiendo de partícula en partícula, cuando interactúan, en este caso, por colisiones. Vimos, cuando los objetos colisionan, le pasa el movimiento a, el que está en movimiento a que estaba en reposo, le transmite movimiento. Este movimiento, este movimiento, este movimiento, debe poder transmitirse. Y es lo que sucede en las onidas, en las ondas, en las ondas, oportunidades. El impulso aire con el diafarma, sale de los pulmones a través de la tráquea. El gas, que ha sido así, impedido, golpeado por el diafarma, las partículas llegan, se van empujando unas a otras, algunas llegan, e interactúan con las cuerdas, eh, vocales, no vocales, porque esto no lo ocupa, están acá, de hecho, están en la nariz. Y estas empiezan entonces, a oscilar, de manera estacionaria. Al oscilar de manera estacionaria, empujan el aire, en frente de ellas, y ese sale a través de la cavidad, bucal, o así. Y va empujando el aire. Si hay alguien aquí escuchando, el aire se va empujando, partículas de gas del aire, colisionan con la membrana del tímpano, y este empieza a oscilar. Este sigue oscilando, y están aquí los huesillos del oído interno. Entonces, el tímpano interactúa con los huesillos del oído interno, y estos a través de pequeñas colisiones, la rapidez dependerá de la frecuencia del sonido, de la frecuencia de la onda longitudinal, estará provocando algo, que finalmente, a través del sistema nervioso, es un mecanismo mucho más complejo, hace que percibamos que algo está produciendo algún sonido. Esa sería, la mecánica de la audición, la física de la audición, hasta antes de la parte microveo, que es su laboral. Quizá lo podríamos entender, con lo que estamos viendo, o lo vamos a avanzar. Entonces, finalmente, pudimos identificar, cualquier frecuencia de un laboratorio, si podemos identificar esta cantidad de frecuencia. Eso nos hará evidente, que está presentando el nombre, que tiene características de onda, o de ciclo, o de movimiento circular. Ok. Es más que ese movimiento rectilíneo, por ejemplo, se desplaza longitudinalmente, de forma recta, de rectilíneo. Bien. Entonces, si yo puedo identificar ondas, deben tener algún número de frecuencia, y deben presentar, las características de los fenómenos circulatorios. Algo que, no lo vimos, lo escuchamos, fue que las ondas, de eso mismo se reflejan. Las ondas acústicas se reflejan. Me escuchan diferente así. Ya no me estaba escuchando, porque, el aire salga de, repito, diafragma, aire, cuerdas vocales, caldas de cabal, y se desplazan las ondas, así es suyo. No. Sino que, en este caso, estoy llegando al pizarrón, como antiguamente los párrocos, lo hacían, cuando la misa se cerraba así. Hacia el altar. El altar estaba al fondo del templo. Hubo una reforma que hizo que cambiaran. El padre tenía que verle la cara a los perigreses. Y desde entonces siguen así. Bien. Escuchan diferente si yo cambio el ángulo en el cual evito las ondas hacia pizarronitas por encima con el mismo. O se escucha igual lo que estoy diciendo de esta manera. ¿Me están escuchando igual en este momento? Más o menos que cuando lo hago así. Cuando volteo hacia mi derecha, es mejor la audición de ustedes que cuando volteo hacia mi izquierda. Sí. Sí. Porque cuando volteo hacia mi izquierda, las ondas vienen a ser pisarrón aquí. Y deben estar rebotando o reflejándose hacia la ventana, hacia ustedes. Entonces, verificamos que la reflexión es una propiedad de la sensación de manos y corazones. Cualquier cosa que se ahonda, se refleja. Dijimos que esto está, la reflexión está en función del ángulo del rebote. Esa sería la reflexión. Ok. Vimos que... Veamos. Veamos. Un montón de lo que hay que hacer. Veamos. Un montón de lo que hay que hacer. Ahora, traje ahora a mi banda cuando amanece haciendo frío. Recordemos que el frío no existe temporógicamente. Digamos que el gradiente de temperatura entre nuestros cuerpos y el aire era mayor. Bueno, la temperatura marcada por el kilómetro de la mañana que vi yo a las 8.45, era de 11 grados Celsius. Y estamos a 5 días del inicio de la primavera. ¿Qué está pasando? Te voy a dejar mi temática, ¿no? Entonces me traje mi bufanda. Veamos qué sucede si ahora pongo la bufanda, la doblo y la pongo en frente de mi boca. ¿Me están escuchando igual? No. ¿Me están escuchando igual? ¿Diferente? A ver. Esta es una. Uno, dos, tres. Probando, probando. Uno, dos, tres. Probando, probando. Uno, dos, tres. Probando, probando. ¿Se escucharon igual a las 3 veces? No. Porque ahora las ondas tuvieron que interactuar con la lana. Es una bufanda de lana. Y, de hecho, las fibras de lana empezaron a ocidar. ¿Y qué son los fenómenos? El primero es que las ondas longitudinales acústicas, al interactuar con la lana y provocar la vibración de las fibras de lana, la dirección de las ondas longitudinales cambió. Cambió. Entonces, este fenómeno, cuando una onda pasa de un medio, en este caso del aire, a otro medio de desviar diferente, se desvía. ¿Ese fenómeno que ellos se llama? Refracción. Refracción. Entonces, la refracción es la desviación de las ondas en función del ángulo, pero también de la diferencia de densidades de los materiales a través de los cuales se está viajando la onda. ¿Sí? ¿Sí? Por eso podemos poner el tapón. Siento error la densidad. La diferencia entre la densidad del aire, en este caso, y la densidad de la lana. Depende, entonces, de dos variables. El ángulo, no es lo mismo que le hable yo hacia la bufanda, que le hable así, y diría, santo el loco, por fuera está hablando de una bufanda. Bueno, sí estoy loco, pero no puedo hablar de la bufanda. Estoy loco, no tonto. Este... Bien. Es la refracción. Entonces, todo fenómeno ondulatorio debe, si es onda, debe reflejarse y debe refractarse. Debe presentar reflexión y debe presentar refracción. Eh... Cuarta propiedad. Nos caracteriza a una onda, a un fenómeno ondulatorio, a un fenómeno periódico. Antes, la absorción. ¿Puedo ser el reflejo a la... Quise usar ahora la bufanda. Veamos, ¿qué sucede si en lugar de tener la bufanda doblada, la tengo completamente desdoblada? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Se escucha igual? ¿Me escucha todas las veces? ¿Cuál fue la variación? El grosor. El grosor. El espesor. O podríamos decir la distancia que tiene que atravesar, a través de la distancia a través de la cual tiene que viajar la onda en el medio particular donde se está propagando. Eso se llama absorción. ¿No hay razón de la función? No. Creo que sí, pero vamos a decirlo así. No lo ejemplificamos de esa manera. La absorción es otra propiedad de los fenómenos ondulatorios de las ondas. Y esta está en función de la distancia que recorre la onda, la distancia que tiene que atravesar. Mientras más, mayor la distancia, más grueso el material, mayor es la absorción. Se absorbe más, se absorbe más sonudo, más ondas sonoras, se absorbe más sonidas por el medio, que en materiales más delgados, vamos a decir. En acústica le llaman esto amplificaciones. Lo que pasa es que la onda se va propagando a través de este medio, y va provocando la habitación de las partículas del medio, va transmitiendo el movimiento y el movimiento se va transmitiendo de partícula a partícula de modo que se va gastando la energía, se va transformando. El momento, el movimiento, la cantidad de movimiento se va transmitiendo. Es como cuando tenemos colisiones inelásticas, ¿de acuerdo? Cuando colisiona y se deforma, cada pequeña parte que se mueve está tomando parte del movimiento original del objeto que colisionó. En este caso es el aire que se está colisionando y cada pequeña parte de fibra de plano está tomando ese movimiento. Es como cuando arrojábamos la pelota de béisbol sobre la pelota deformable de hule, de espuma, por ejemplo, y finalmente los objetos que estaban en el pizarro no caían porque todo el movimiento era transmitido a las partículas de hule espuma. Entonces, esto también tiene aire, el aire también se desplaza y se lleva parte del movimiento, de la cantidad de movimiento que llevaba la pelota sólida y no deformado. Deben unos estrictos que se deforma un poco, pero es una escala monoscópica especial. Bien, entonces, tenemos la absorción como otra propiedad. Sin embargo, aunque lo ponga aquí, sigue llenando sonido. Parte de las vibraciones se transmiten a través del material, pasan. Y por eso a esa otra propiedad que debe presentar cualquier fenómeno duratorio se le llama... Al fenómeno en sí, sería la transmisión. La absorción a la variable que medimos, la cantidad que medimos, la cantidad de las ondas transmitidas, se le llama... Transmit... 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 Si suena medio o no, ni en qué era la palabra, casi es. Transmit... Transmit... De hecho, la absorción, la medimos como absor... Benzia, y la medición así porque la vamos a usar al rato en otro fenómeno duratorio. La segunda distancia es, de hecho, inversamente proporcional. Es inversamente proporcional a la distancia... Mientras menos distancia tenga que recorrer a través de la bufanda, más se transmite. Si la distancia es pequeña, la transmitancia es grande. Si la distancia es grande, la transmutancia es pequeña. Por lo tanto, es inversa a la distancia. Inversa a la distancia. Pequeña distancia que tiene que atravesar, se transmite mucha vibración, mucho. Se transmite fácilmente la onda o la onda. Es fenómeno duratorio. Entonces, la transmutancia. Bien. Otra, se menciona la resonancia, pero la resonancia es un caso particular, es uno de los dos casos de la interferencia. Podemos analizar, la interferencia es la otra propiedad que nos caracteriza a un fenómeno duratorio. Pero, este, este es el fenómeno duratorio. Este es el fenómeno duratorio, dos ondas. Las ondas. Ya sea, coinciden en su longitud o frecuencia. y estas al sumarse van a dar un resultado vamos a decir, esto más esto le da esto y le damos como resultado le damos una onda en este caso de una amplitud la amplitud A más la amplitud B la amplitud azul más la amplitud verde mejor así van a ser igual a la amplitud de la onda roja pongan ustedes A1 A2 igual a A1 más A2 igual a A3 porque no se tienen diferentes colores pongamos así esta es 3 sería la onda 3 esta es 2 la onda 2 y la amplitud sería la onda 1 la amplitud de la onda 1 más la amplitud de la onda 2 nos va a dar un resultado la amplitud de la onda 3 sin embargo si las ondas son así y la coincidencia de las ondas y frecuencias o altitudes es de esta manera más o menos el resultado sería en este caso A azul más A verde me va a dar la A roja en el primer caso le llamamos una interferencia constructiva y en el segundo caso una interferencia destructiva y eso les mencioné que podrían hacerlo ustedes en un estante en un cuerpo con agua ¿alguien tiene un peine? ¿no hay traje peine? nadie se nunca te peinas ¿o qué Lucas tampoco? pues por causas diferentes bueno si usted si ustedes ponen un peine en un cuerpo de agua en una superficie con agua mencionamos y hacemos por lo que se producen ondas de agua que pasan a través del peine vamos a ver que las ondas si las ondas las hacemos con una regla si van a producir ondas rectas en la posición paralela a la regla y así se iban aparentemente a propagar aparentemente a desplazar si empujo el agua se va a desplazar y se va a desplazar en formato duratoria hasta que las ondas lleguen al peine y entonces lo que vemos del otro lado es que si tengo los espacios entre el peine equivalen a que yo tuviera una barrera un espacio y otra barrera y tal vez otro espacio y otra barrera si yo produzco ondas paralelas que se propagan de esta manera al llegar al obstáculo que serían los dientes del peine las ondas van a propagarse de esta forma va a cambiar su forma voy a juntar con verde las del otro hoyito las del otro edificio y se propagaran así ¿qué es lo que estamos viendo? que hay partes donde se cruzan lo que estamos haciendo es que las crestas las crestas y los valles donde está el hueco es la parte de abajo las vallas son las crestas lo que estaríamos viendo es que en estos puntos donde se cruzan las líneas azules y las verdes se estarían produciendo este tipo de interacciones se estarían produciendo interferencias constructivas pero donde la línea pintada la azul o la verde se cruza con el espacio en blanco ¿qué estamos viendo? estamos en este caso si la línea azul sería esta el espacio blanco sería esta y lo que estaríamos observando es la destrucción de las ondas entonces eso es lo que vemos que se produce cuando pasan ondas a través de un ojísimo y eso donde aparecen desaparecen y aparecen eso se llama es otro fenómeno consecuencia de interferencia esa otra propiedad es la difracción la difracción porque de hecho también estamos viendo que se desvían se están desviando venía la otra con esta dirección y al salir por el orificio se desvían es un tercer tipo de desviación entonces las ondas se desvían por tres causas la primera por la refracción la segunda por la refracción y la tercera por la difracción y se hace evidente por la interferencia la interferencia de las ondas nos hace evidente que las ondas se difratan cuando pasan a través de rendijas rejas orificios porque yo no entiendo me lo han explicado los físicos y sigo sin entender en la naturaleza de través de los métodos de la ciencia podemos tratar de entender cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el universo y en muchos casos lo hemos podido explicar en otros lo más que podemos lo que hemos podido hacer es describir lo que vemos y podemos reproducirlo y podemos hacer un modelo matemático que lo reproduzca que lo permita predecir el resultado sin embargo eso no significa que lo que conozcamos es la causa del fenómeno hay muchos fenómenos en la naturaleza físicos químicos biológicos que los podemos describir tenemos modelos para reproducirlos podemos hacer predicciones pero no conocemos las causas que lo provoca la respuesta honesta de un científico profesional serio es no sé y no ponerse a inventar ahí locuraciones que no tienen una base o una causalidad verificable demostrable y qué bueno porque eso significa que ustedes iban a tener tramas en el futuro su trabajo será buscar las respuestas a esas preguntas todavía no respondidas si no cerramos la universidad y hacemos otras cosas qué bueno qué bueno que siempre tenemos siempre hay cosas que no sabemos siempre somos ignorantes de algo y es lo que alimenta la curiosidad humana que a través de la herramienta llamada esta que uno está usando se llama ciencia es una forma de pensar metodológica sistemática verificable nos permite verificar nos dice que debemos verificar si lo que estamos entendiendo es cierto o no la interpretación que estamos haciendo es cierta o no necesitamos las evidencias que demuestren que esto es cierto y aquí están las evidencias cuando vemos esa destrucción y construcción de ondas sabemos que el fenómeno se llama disfrazio cuando la onda se mantiene incluso hace más intensa o resonancia hay una indiferencia constructiva ahí lo estoy viendo estoy viendo que la onda está aumentando no, la onda desapareció no se la chocó la aguja la onda simplemente se neutralizó la sumatoria de la amplitud de onda con la otra y o sea demuestro que ese fenómeno es un volatorio ¿por qué? no sé pero eso no la culpa así era así nació pregúntale a sus papás ok bien esas son en general las propiedades de los fenómenos y hemos visto que pueden ser los onidos que son en el monitorio el movimiento del agua se conforma de hecho los líquidos no importa si es agua el tamol el cloroformo o incluso las mezclas líquidas las soluciones e incluso las suspensiones también son 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 hay otra propiedad que este de las ondas que es no lo mencioné y es poco citado en los textos para el caso de las ondas de ese tipo la de estas ondas las llamamos mecánicas porque para propagarse para manifestarse necesitan materia la masa que se mueve la masa que vibra bien ese fenómeno es la dispersión las ondas mecánicas se dispersan que es un poco como cuando tenemos una colisión inelástica viene el movimiento colisión en un objeto sólido rígido no deformable con un no deformable y dijimos que el movimiento se va en cada pequeña parte en cada pequeña partícula de la materia con la que colisionó el objeto no deformable el objeto deformable se deforma porque sus componentes se van separando y se van desplazando en direcciones distintas recordemos que el movimiento es territorial y quizá la sumatoria total de los movimientos de cada pequeña partícula termina siendo 0 entonces podríamos entender la dispersión como una variación de la interferencia o quizá como una variación de la reflexión porque y quizá también de la reflexión quizá nos explica un poco la reflexión de la dispersión la dispersión cuando hay polvo en el ambiente o cuando hay vapor en el ambiente el sólido se propaga de manera distinta ¿por qué? finalmente el vapor ¿qué es? son pequeñas gotitas de agua muy pequeñas dispersas de ahí viene la palabra dispersión suspendidas en el aire no es una no están mezcladas homogéneamente las alcanzamos a ver y eso es lo que nos caracteriza a una suspensión y la distingue de una solución en una solución los componentes de la una solución es una mezcla y los componentes de la mezcla no son distinguibles ustedes lo vieron cuando juntaron etanol y agua ¿pudieron identificar el etanol y el agua en el recipiente donde se mezclaron? no es una solución verdadera pero si ustedes lo que hacen es colocar leche en polvo en agua ustedes pueden ver la leche mezclada en el agua pero no está formando una solución porque la pueden ver es una suspensión en una suspensión las partículas están dispersas en el entorno en el medio incluso se dice que una suspensión se caracteriza por un fenómeno óptico llamado efecto tíndale el efecto tíndale es cuando ustedes toman una linterna aquí traigo una linterna de tu chafa pero es una linterna de aquí entonces está bien para cuando se pierde y lo tienes en la bolsa y más o menos se pierde en la oscuridad o se va la luz y está todo oscuro puedes ver en un montón de veces y traigo aquí pedazos de gis traigo aquí un borrador antes lo hacía sin un problema porque los pizarrones se hagan aquí que está allá en el fondo le he puesto el pizarrón borrador y ¿qué pasa? ¿se alcanzan a ver la luz de las de luz? no están viendo las de luz lamento informarles ve el as de luz y sale así están viendo la luz que sale de la lámpara y se refleja parcialmente en cada pequeña partícula de gis que son como si fueran pequeñas esferas y reflejan dependiendo del ángulo de la luz en diferentes direcciones la dispersión de la luz es eso ¿no? ¿no se pasa con el frío? eso no sugiere entonces que la luz es un fenómeno de tipo modulatorio porque presenta la reflexión y se hace evidente entonces la dispersión de la luz entonces la luz también sería un fenómeno de modulatorio parece la luz podemos decir se comporta como onda porque presenta reflexión ¿es cierto? al menos en forma de expresión parece que hay reflexión y la reflexión debe presentarse en función del ángulo traje otra vez mi proyector reliquia familiar vamos a proyectar vamos a proyectar la luz para allá y ahora puse un espejo hacia la izquierda voy a cambiar la dirección de la lámpara hacia acá y puse un espejo ahí hacia la izquierda hacia la izquierda lo moví y aparece una luz puedo yo medir el ángulo traje un anulómetro que se llama transportador ya tenía el ángulo aquí están transportador entonces voy a medir aproximadamente el ángulo del cual está desviándose respecto a la dirección de la luz y estoy viendo aquí en que el ángulo es aproximadamente de 40 grados el ángulo es aproximadamente de 40 grados el ángulo de salida es de 40 grados apuntada hacia 40 grados del proyector hacia el espejo y 40 grados del espejo hacia el hacia el pizarro si cambio el ángulo del espejo girándolo cambia el ángulo de la incidencia y cambia el ángulo de la presión entonces efectivamente la luz se comporta como onda porque presenta la presión y además de hecho por eso veo las partículas esas que están ahí del gis que sale en el borrador cuando le hago así eso es lo que se conoce la expresión de luz la expresión de la luz se conoce como efecto tindal en el caso de la luz y la luz con índice y con índice entonces el efecto tindal es un tipo de expresión característico de la luz consecuencia de la expresión de la luz por partículas con las cuales se está reflejando otro fenómeno se da la refracción la refracción es la desviación de la luz cuando pasa de un medio de una densidad o un medio densidad diferente bueno aquí tengo un vidrio lo pongo voy a cambiar el ángulo de posición hacia arriba y tengo aquí un vidrio el cual está realmente desviando la luz para poder verla desviando la luz yo debería ver algún objeto que pueda ver que efectivamente cambia su posición trae aquí una diapositiva de adebras de 35 milímetros esto si es una diapositiva no lo que les venden en el powerpoint son imágenes ¿la ves? es 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 como una gas es como una gas es una fotografía que tomé en tus temperaturas en la barra azul el 12 de agosto de 1986 a las 18.45 horas en una película ectacrom de Kodak con un lente de 250 milímetros con una cámara reflex a una apertura de 5.6 en un quinceado de segundo todo está no trabajo es una garza nocturna de licticoras y oláceas hace ¿cuánto? 30 31 años van a ser en agosto de este año hace 31 años que me he visto de fotografía y tengo registrado como la tomé y donde la tomé esto es ciencia la voy a poner fíjense ahí está está en esta posición ¿correcto? ahí está el letero no voy a cambiar la posición del letero ahí está el letero y de esta manera la voy a colocar en el proyector dos cosas ¿pueden ver la imagen? hay una lámpara que emite luz que llega a la lámina a la mica a la diapositiva y luego pasa por un vidrio tengo que cambiar la distancia del vidrio a la imagen para que esta se pueda observar de manera nítida esto es estoy diciendo que estoy dirigiendo la luz de manera correcta de la lámpara a el a la pantalla de esta cosa que se va eso me quedó un poco muy bonita lápiga lápiga se regresa por esta línea blanca pero la estamos viendo de cabeza y la puse yo cuando se había paradita demostración de que la luz se invierte cuando pasa del aire al vidrio al aire que pasa si le pongo yo otro lente la luz ahora se concentra aquí pasa y se está desviando no pude hacer tranquilo le voy a poner otro lente distinto vamos a ver eso es serio lo que tengo que hacer es invertir la posición y lo hago de esta manera la invierto de cabeza lo hace entonces esto me demuestra la refracción de la luz la desviación de la luz que se viaja aparentemente en línea recta se está desviando la luz el fenómeno es refracción la luz se refacta la luz la luz se refacta es la refracción entonces la luz debe ser una onda se comporta como una onda no sé si es onda pero se comporta como una onda ya tengo dos refracción y refracción la dispersión es una variación de la refracción absorbencia se absorbe voy a quitar esta imagen y voy a poner ahora dos son muy parecidas de hecho es la la misma ave la misma garza voy a meter dos diapositivas ¿qué pasó con el color del fondo? una a ver van dos y solo una una dos se oscureció más es más traigo aquí papel cerrofán de mi gente para más creo que papel cerrofán verde rojo veamos voy a poner solamente una capa de papel cerrofán rojo ahí está bien ahora voy a poner dos ahora voy a poner cuatro ahora voy a poner ocho ahora voy a poner dieciséis ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? está pasando menos luz a la mitad de x aumento la distancia que recorre la luz a través de cerrofán y se absorbe más cantidad de luz pasa menos mientras más delegado sea pasa más he demostrado entonces la absorbencia y la transmitancia ¿se correto? ¿se correto? está menos y sería lo menos entonces la luz ¿se absorbe? sí ¿se transmite? también la luz se comporta como una onda es una onda no sé pero se comporta como tal yo les mostré aquí una garza ¿correcto? la luz más bien podríamos decir que es como un pato si nada como un pato huela como un pato o grata como un pato debe ser un pato si la luz se refleja se retrata se absorbe se transmite debe ser una onda o al menos se comporta como pato el pato bueno lo que sea se comporta como pato o se hace pato y la luz se comporta como onda no se hace pato necesariamente se transmite se absorbe se transmite se interfiere hay interferencia en la luz en el traelo otro peña además de este pasa vamos a cambiar unas manuras ¿cuántos dientes se ven ahí? se ven a dos ahí es la sombra correcta ¿bien? pero si cambia la distancia cada diente está provocando sombra y ahí a ver acéquense llegan ahí ¿cuántos dientes vienen? ¿cuántos dientes se aplican? ahí se ve cada diente individual y ahí como están aplicados o sea ha aumentado la intensidad de la sombra y ha aumentado la intensidad de la luz en una zona y ha disminuido en otra parece que hay interferencia la luz presenta interferencia es más evidente cuando se hace de otra manera es más evidente se puede ver luego aparentemente la luz presenta interferencia se puede interferir es decir aparentemente hay otra propiedad que sugeriría que las luces son ondas la reflexión de la luz cuando pasa un medio en una ansiedad a otro medio en una ansiedad traigo aquí el prisma el vidrio y vemos que la superficie del prisma desviar la luz déjenme ver voy a desviar para acá la luz del proyector para que lo podamos ver de esta manera efectivamente aquí hay reflexión ¿correcto? ahí está la pared plana del prisma aquí está viene la luz así llega a la pared del prisma y se refleja cambia el ángulo de incidencia cambia el ángulo de reflexión y vimos que hay parte de la luz que pasa a través del prisma y se desvía ¿y qué sucede? salen los colores de adentro de la luz el fantasma de la luz el espectro de la luz que son al menos seis colores digo yo rojo anaranjado amarillo verde se alcanza a ver un poco azul y violeta esos colores realmente son los que forman a la luz blanca como pensó Newton están adentro y forman a la luz blanca tendríamos que verificarlo tal vez tratando de observar la lo que sucede si tenemos luz de un solo color de esos seis colores del arcoiris o del espectro aquí tengo azul ¿correcto? ¿qué sucede? es decir el espectro se observa debido a la refracción de la luz cuando la luz se refracta se observan luces de diferentes colores aquí tengo luz azul voy a poner el prisma quizá me instigió otro problema si usted pone el prisma si usted pone acá donde está blanco si lo pongo la luz blanca se ve otra vez el arcoiris pues si lo paso al arcoiror azul disminuye la cantidad de la intensidad de algunos por eso aumenta la azul disminuye el verde voy a hacer algo diferente voy a en lugar de usar una diapositiva voy a usar celofán azul voy a ponerle celofán azul apriar un favor necesito aquí un ayudante porque no traje con piso quitar el celofán detenlo aquí ponte aquí para que no estés acompañoso ahí a lo mejor te va a llevar un poco de calor vamos a ver qué sucede vamos a probar con el más azul necesitamos más azul esto está pasando luz en blanca estamos que pase luz de un solo color la luz de un solo color sería en griego le diríamos monocromática o sea no tiene que ver con los chancos es monocromática porque es de uno solo más azul vamos a ver y ahora que sale se nota mucho más el azul que los otros están desapareciendo los otros colores vamos a probar con el rojo ya teníamos aquí el celofán rojo que vimos que sí es totalmente rojo también está vamos a sacar este otro es un fragmento de otro rojo vamos a poner el celofán rojo así eso es rojo 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 ¿qué pasa cuando pongo el prisma? ¿qué sale? esto es reflejo se está reflejando en un rojo ahora voy a observar la reflexión eso es la misma fuertada pasa por el prisma entra el prisma y sale del prisma ¿y qué está saliendo? solo rojo mientras que la luz blanca es la combinación de seis colores de luz la luz la luz roja es un celofán es luz monopromática lo que vamos a demostrar con el rojo necesitamos que sea muy intenso el rojo déjenme ver si tengo aquí otro color el color que sea muy intenso ¿sabes que esto lo sucede en un curso de escolar? y por eso son cuadritos porque lo que hacían eran los niños estaban jugando jugando estaban jugando y estaban aprendiendo física espectroscopía le decimos ahí vamos a quitar el rojo y ayúdenme a desdoblar los verdes y vamos a desdoblar los verdes a ver aquí vean el azul y pónganse vamos a hacer una de azul y otro para con el amarillo ¿ok? juntas con este juntas con este más verde necesitamos que sea de un solo color la luz más verde con este ya tiene suficiente por el frente yo voy a tener el prisma esto es verde ya prácticamente es verde todavía tenemos un poco de azul del lado derecho y el rojo del lado izquierdo y el secreto ya está pasando un blanca ok bien bueno vamos a regresar ahora ponme el trozo ya tienen por allá el punto ¿verdad? si ya casi el punto y eh déjenme ver ok ahí no estamos y entonces pues la se está refractando la luz porque se desvía cuando pasa a través del prisma la luz roja esto es reflexión se refleja la pared del prisma y ahí está ahí está esa es la luz y esta es la luz refractada está entrando al prisma y saliendo del prisma esta es la luz refractada es roja tenemos la refractación ¿correcto? quiero ver si ok ¿qué sucede? si yo a esa luz roja le agrego le añado una luz de otro color está cambiando ¿está cambiando? se ve distinta ¿no? si ¿de qué color se ve? como violeta como fuchsia como lila esta azul lo que estoy enviando estoy aglomerando con luz azul quita esa y vamos a parar el trayector ahora y ahora vamos a usar otras fuentes de luz a ver siguen ayudando con esto y ahora lo vamos a conectar aquí el prisma trata de meterlos vas a caer conmigo lo hacemos de aquí y tratamos si quieres sacarse un poco lo que vas a conectar es de abajo en este de aquí si y yo meto este de acá si no le he puesto claritas porque ¿por qué no cuyo para los claritas? ok eso es azul ahora apunta tu luz hacia el frente la tuya es hacia el pizarrón estás en el techo estás apagada a ver tenés esta entonces que tenés así ahí está también está apunta al pizarrón correcto esta es verde apúntala apúntala al mismo lugar ahí está y se ve casi blanca ¿no? se ve casi blanca no es ni azul ni verde esta es verde derecha azul a la izquierda azul y verde se ve casi blanca déjenme ahora poner esta otra esta es roja ahí está está fallando ahí está y ahora lo mismo que teníamos en el proyector rojo y azul nos da el violeta bien de esta manera podemos ver ahí podemos ver ya no puedo nada más que todo la variada ok bien pasé como la luz blanca realmente es producto de la combinación de los seis rojas que dimos de la luz pero finalmente vemos que la luz se comporta como una onda nos falta otra en la interferencia laemos un poco con el técnico pero habrá alguna otra forma de poder ver una interferencia más notable más marcada en el caso en el caso de la luz que nos demuestra efectivamente también presenta el fenómeno de interferencia o sea de difracción necesitamos ver más claramente las sumatorias las ondas conjuntivas y las ondas resistivas y hay un pequeño problema si bien la luz aparentemente es un fenómeno ondulatórico porque presenta refección refracción absorbencia se absorbe ya vimos entonces escribamos aquí las posibilidades donde dije el monos 530 acá está entonces refección refracción absorbencia y es así además como le llamamos a la luz absorbencia y esto la absorbencia A si es depende de la cantidad de materia con unidad de volumen o concentración y depende de la de la materia misma que está subiendo la luz bien la absorbencia aquí me falta una cantidad A depende de la distancia que recuerdo la distancia que recorra de X y lo pongo aquí como L y L subíndice X la cantidad de distancia que recorra esta se conoce como la ecuación de Lamp y L que es con la que calibran sus espotómetros y colorímetros están viendo la cantidad de luz absorbida están viendo la absorbencia cuánta luz fue tomada se quedó en la materia el inverso la transmitancia es la cantidad de luz que pasa a través de la materia entonces se comporta como otra si absorbe y transmite la luz a través de la materia pero la interferencia podemos ver la interferencia de manera más clara si pero depende de la longitud de la onda de la luz o de la frecuencia mientras que las ondas acústicas son ya vimos los valores de frecuencia cuando decimos el ejercicio incluso acústico las ondas de luz son todavía mucho más pequeñas la longitud de la onda de las ondas de luz es mucho más pequeña y es más pequeña mientras más se acerca al violeta por ejemplo al azul vimos que en el caso del espectro de la luz la que se observa por la reflexión tenemos estos colores vemos estos colores vemos el azul comprimamos de la izquierda como veíamos a veces estaba el violeta separado luego del azul luego el verde luego el amarillo luego el anaranjado porque las naranjas las sacan el cubo si las naranjas son anaranjadas el anaranjado ya sabemos de la naranjada y el rojo y vimos como continuamos con el rojo que el rojo es rojo necesitaríamos un poco más de material para verificar que el verde es verde el amarillo es amarillo etcétera la diferencia de cada uno de estos es la frecuencia la frecuencia es mucho más grande para el violeta y mucho más pequeña para el rojo la frecuencia aumenta del rojo al violeta diríamos entonces que la frecuencia vamos al revés las ondas más largas son las rojas las ondas más pequeñas son las violetas y vimos que respecto al prisma el ángulo de refracción el ángulo con el que se desvía pues se desvía más hacia la derecha en el caso del rojo y menos hacia la izquierda el azul entonces el ángulo de refracción depende de la frecuencia de la luz igual que en el caso de las ondas acústicas la refracción o la dirección de la luz depende de la frecuencia y vimos que toda onda que tiene estos números amplitud longitud y el inverso de la longitud es la frecuencia dijimos que hay una energía proporcional a la amplitud mientras más alta la onda la amplitud de la onda tiene más energía mientras menos como en el caso ¿cuál es la energía de una onda destruida? cero la energía respecto a la amplitud y otra es la energía que depende o es proporcional a la frecuencia es más grande la energía cuando la frecuencia es más grande son proporcionales la energía y la frecuencia entonces se desvían menos las ondas violeta porque tienen más energía se desvían más en la difracción las ondas rojas porque tienen menos energía la difracción depende de la energía es inversamente mientras más se desvíe en la refracción menos energía tiene la onda pero estamos preguntados por la interferencia por la difracción las ondas de luz son mucho más pequeñas su longitud es una mucho más grande su diferencia que las ondas acústicas por eso es difícil observar la de difracción cuando pasa la luz a través de una red y de un orificio se aprecia un poco en el caso del peinio pero necesitaríamos orificios mucho más pequeños separación entre los orificios mucho más pequeños que son los que hay en un disco compacto un disco compacto que está hecho con un polímero llamado policarbonato en realidad para poder usarse como disco compacto para mostrar la información se le hacen múltiples orificios muy 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 pequeños de modo que se convierte en una especie de rejilla tiene orificios pero muy 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 pequeños que coinciden con la longitud de onda o frecuencia de la luz se hacen de hecho con luz traigo aquí una luz láser roja es una luz monocromática de rojo no tiene otro color ¿cómo me muestro eso? si la hago pasar a través del prisma veamos ahí es ahí se está reflejando esa es la reflexión ¿correcto? y eso es se alcanza un poco aquí eso es empezamos que está ahí abajo de la palabra conductiva eso es refracción ¿cómo se ve? rojo solamente hay rojo se refracca y es monocromática porque solamente se enroja ya lo demostramos con el celular ¿qué sucede en cambio cuando lo hago pasar la luz del láser a través del disco compacto? recuerden hay beneficios aquí vean ¿qué es lo que están viendo? o sea ese será solo atravieso el disco compacto y salen otros tres haces de luz son ondas constructivas es construcción de ondas donde no hay luz a los lados la luz está destruida interferencia con láseres de otros colores van ustedes a ver patrones diferentes de difracción que depende de la energía del color de la luz van a ver más van a ver más en B con un láser verde y van a ver mucho más con un láser violeta ¿por qué? porque tiene más en B finalmente ¿qué es la luz? ¿cómo se produce la luz? ¿qué produce la luz? esa luz se puede apagar la integridad y se puede prender y para eso tenemos que acudir ¡ay! que pues la luz no se proye mejor nada acudamos otra vez a la historia de la luz el día de hoy en Twitter y en Facebook en el grupo de Facebook de la clase ilustré con tres imágenes el tema de hoy ¿sí las vieron? ¿cuáles son? uno es uno es ¿cuáles? otro ¿cuál es? uno es un personaje de la religión hebrego romana hebrego romana si era Zeus Zeus era el dios de qué el dios de qué ¿de qué era el dios Zeus? del rayo del rayo ¿a la otra imagen que puse ahí ¿cuál es? Benjamin Franklin en el experimento aquel el paparrote cometa dice allá papalote con la llave una aguja en la punta del papalote y el sobrino fue el sobrino el que hizo el experimento no lo hizo a él ¿con tíos así? no está bien hay que jugar era científico era tonto era medio hijo de maíz con el sobrino ok ¿y la otra imagen qué es? ¿cuál? añoronas añoronas ¿qué hay de común con esas tres imágenes? en las primeras dos lo que se ve son relámpagos relámpagos y en la última dicen dicen que los seres vivos están movidos por electricidad somos seres eléctricos ¿pero qué qué es eso? ¿realmente somos seres eléctricos? ¿es una incomprensión de la naturaleza de cómo realmente es? ¿qué relación tiene esa cosa llamada intensidad con los seres vivos? bueno en otras religiones no son religiones todas con mitologías la religión greco-romano ahora sabemos que el relámpago no es producto de Zeus o Cúpiter Cúpiter es una estrella de hecho es un planeta ni siquiera es estrella la viven como estrella pero ahora sabemos en su planeta la religión la religión de los romanos de los romanos la tomaban de los griegos los griegos los griegos la llamaban Zeus los romanos la llamaban Júpiter era la misma estrella ponían a sus dioses en el cielo como los cristianos ponían a sus dioses a su dios aunque no sé si es dios o dioses como dice que es uno con tres personalidades o sea es un dios esquizofrénico sino quien tiene más una personalidad es un dios esquizofrénico ok la llaca la que es dioses pero también no puede ver en el cielo y cuando uno va al catecismo le dicen está en el cielo en la tierra y en todo lugar ah entonces son dios cuantos ok pero estas formas de interpretación de la naturaleza variaron de pueblo en pueblo de sociedad en sociedad y algunas fueron similares así como Zeus Júpiter era el dios del relámpago del rayo también lo asociaron al tren que vemos después del rayo bueno lo escuchamos después del rayo en otras sociedades otros pueblos tiempo después pues lo interpretaron de manera similar pero un poco diferente por ejemplo los diquinos por eso ahora vine a con los diquinos los diquinos los pueblos nórdicos en escandinavia asociaban el rayo al trueno y el dios del trueno era ahora es un personaje de Marvel o de DC no me acuerdo siempre me acuerdo por eso es de un cuadro ¿quién es? este es el martillo de todo el martillo del trueno ahí está el trueno ¿sí? que se oigan no porque me van a reclamar y ahora me llevo a escuchar un trueno o sea el trueno parece que es muy poderoso ¿qué tan poderoso es el trueno? ¿o qué es lo realmente poderoso del trueno? o del rayo del rayo este martillo de Thor en realidad es de prensa es un martillo que tiene un mango de de madera y tiene una masa de hule de goma de un polímero de una resina traje aquí unos pañuelos desechables los cuales voy a tomar uno los voy a desarmar lo más que pueda y déjenme hacer ya ven que hoy hacía frío entonces la gente tira de frío estas son tiritas de papel o sea hoy fue un día de tirita tirita de frío y tirita de papel voy a poner algunas tiras de papel el papel tiene masa y como masa pues está influido por la fuerza de gravedad esa es una tira de papel y se demuestra la gravedad la gravitación la masa de la tierra está atrayendo a la masa de papel y la masa de papel está atrayendo a la masa de la tierra así es mucho mayor la masa de la tierra esa es la lo interpretamos como la fuerza que hace que los objetos que aviten que caigan a tierra que se digan al centro de la tierra traje la bufanda la bufanda de lana los griegos se vestían con fibras naturales porque no conocían todavía el petróleo la química la petroquímica los polímeros no los conocían pero sí conocían la lana el algodón fibras naturales y algunos materiales que son resinas resinas fósiles como el ámbar joyas que se ponían de ámbar con sus prendas de algodón o del ámbar y a veces observaban cosas como esta el papel es celuloso es un material proveniente de las plantas y con el movimiento la gente frota las joyas frota la tela el problema es que esa paleta esa paleta es de plástico es de polímero también entonces me está interfiriendo en lo que yo quiero observar cuando las paletas son metálicas o de madera no hay tanto hay una tira que la tiene en el piso y estoy frotando la masa del marro duble ah voy a cambiar entonces el marro duble ¿alguien tiene una regla de plástico? no 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 es de estas flexibles ah si perfecto es una regla de plástico bueno si vamos a hotarla con el el martillo del torno no fue tan poderoso tenía otro por si lo comió el perro si se lo mueve mi perro entonces de comprar ese ya no funcionó igual el lule es un poco diferente es más cristalino seguro pero fue el que encontré aquí ok veamos ahí está es una fuerza más grande que la fuerza de lavedad pude levantar los griegos le llamaban a lamba ahí sigue ahí sigue es fuerza los griegos los griegos le llamaban a alamba alamba le llamaban en griego yo le voy a poner en letras latinas porque no vamos a ver exactamente cómo hacen las tabelas elektron probablemente se escriba en griego así el le le tron le tron épsilon lamba épsilon kappa tau ro omega ni verifican no cuento no está en Wikipedia. El electron es ámbar y el ámbar producía esto mismo, atraía materiales. Atraía materiales. ¿Qué es esta fuerza? ¿Qué frágil encontró que está asociada al rayo? Es decir, esto está asociado al rayo que produce luz. De aquí surge el concepto y el fenómeno de electricidad, el cual parece que está asociado a la producción de luz. Pero eso será otra historia en la próxima clase. Por hoy terminamos.